Gracias por ver el video. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Sandoval, con mucho gusto les saludo. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 Amplitud Modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias radio mexicana, 1300 fanpage de nuestra estación de radio, al igual que el fanpage en Facebook, ambas, de Solo Negocios. Muy buenas tardes a todos, y bueno, pues vamos a empezar este programa con una entrevista también en la secuencia de pláticas con nuestros amigos del IMEF. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a entrevistar a miembros del Consejo Directivo Local en el grupo IMEF Chihuahua. Y están con nosotros, aquí les invito a que prendan sus cámaras, el contador público Jorge Ortiz Blanco, y el contador público César Alejandro Parada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por tomarnos esta entrevista. Muy bien, gracias Alejandro, gracias por la invitación. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Alejandro por la invitación. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bien, gracias. Y bueno, pues la idea de estas entrevistas ha sido con el propósito de promover las regiones donde tenemos representatividad en nuestro instituto, y platicar obviamente de esa región, de los líderes, en este caso ustedes, y por supuesto de IMEF en esa región. Y en esta ocasión toca a nuestra ciudad hermana, a nuestra ciudad capital, aquí en el estado de Chihuahua, la capital de Chihuahua, el IMEF Grupo Chihuahua. Y pues empezaría por ti, Jorge, pues si te puedes presentar una asemblanza curricular, ¿no? Más o menos que nos puedas contar. ¿Quién es Jorge Ortiz Blanco? Bueno, buenas tardes. Jorge Ortiz, pues bueno, es contador público, soy ingresado de la Universidad de San Luis Potosí, ya hace algunos años, soy padre de dos hijos, bueno, gran parte de mi profesión la ejercí en una firma de contadores públicos, auditora, durante muchos años. En el 2019 me retiré, y bueno, un amigo, un gran amigo, Alejandro Granillo, contador público aquí también de la región de Chihuahua, me invitó a trabajar, y pues me subí a esta firma, donde estoy actualmente elaborando, ADFK Internacional. Híjole, tengo más de 12 años de maestro, igual César me gana en eso, y pues bueno, básicamente maestro, he sido consultor, he sido auditor, y pues bueno, ahora apoyando, bueno, desde hace algunos años el Grupo IMEF de Chihuahua. Excelente. Y bueno, a César, que yo ya tenía gusto conocer también desde hace algunos años. César, ¿quién es César Alejandro Parada? Muchas gracias, Alejandro. Pues mira. Ahí está. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo tengo en el IMEF, quiero mucho al IMEF, tengo más de seis, más de siete años, perdón, en el mismo, participando activamente. Fui presidente del IMEF hace algunos años, y también he participado en el Consejo o Comité Directivo Nacional, en diferentes posiciones o responsabilidades, tanto en membresía como en atención a grupos y demás. Esa es la parte del IMEF y me ha gustado mucho ser muy activo en este sentido. Yo actualmente estoy en una empresa que vende agroquímicos, es protección de cultivos, productos diversos. Estoy como director general, es una empresa del grupo Sumitomo japonés, se llama Valen, Valen de México. Tengo también experiencia, estoy dando clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, tengo casi veintisiete años dando clase. Y bueno, pues desde el punto de vista académico, soy contador público con una maestría, y hace un par de años terminé un doctorado en administración, con la especialidad de fusiones y adquisiciones, la sinergia que conlleva este tipo de operaciones. Casado, con tres hijos, y pues obviamente aquí con la gran oportunidad de dialogar con ustedes. Gracias, Argan. Gracias, gracias César. Y plantear cosas bien interesantes, ¿no? Tanto la parte de servicios profesionales, la experiencia de tener una oportunidad en firmas de auditoría, por ejemplo, en el caso de Jorge, y también este subsector agroindustrial, que cuando uno piensa, ayer, en estos días pasados que entrevistaba a Eduardo Consuelo, de Estado de México, le decía, bueno, escucho Estado de México y lo primero que me imagino es una industria, fábricas, ¿no? Y quizá cuando alguien habla de Chihuahua pudiera ser algo similar por la maquiladora. Sin embargo, el Estado es el más grande territorialmente del país, y por ende tiene una diversidad económica sumamente amplia. Entonces, hablar de servicios profesionales, como el caso de la experiencia de Jorge, o del sector agroindustrial del que habla César, y además en el concepto específico, no solo agrícola o sector primario, sino ya dar el paso a la producción, ¿no?, o a la manufactura que pudiera hacersele a los productos agrícolas, como una especie de valor agregado, pues habla de la diversidad y las alternativas económicas que hay en nuestro Estado, y que en sus experiencias, pues podrían ir poco a poco platicando de cómo se han desarrollado estos temas paralelos al tradicional de la imagen, pues de los últimos 50 años, maquila, ¿no? ¿Qué has visto tú, por ejemplo, Jorge? Te preguntaría, en función de esas otras actividades que hay en nuestro Estado, y sobre todo desde la perspectiva de un contador, auditor, que al final del día, sobre todo con empresas medianas o grandes, pudieran destacar más allá ordinariamente de la maquina. Bueno, la parte de servicios, hablando de la consultoría, de la auditoría, servicios contables, fiscales, te comento que yo llegué aquí al norte en el 93, considero que el desarrollo, el desarrollo que han tenido, digamos, estos despachos o firmas de contadores, ha evolucionado enormemente. Antes hablábamos de 3, 4, 5 firmas en las ciudades, ahora estamos hablando de más de 10, 15 firmas muy importantes. Se han fortalecido mucho lo que son las firmas locales, ¿sí? Con la experiencia de algunos que han trabajado en las firmas grandes, se han independizado, y considero que actualmente las firmas locales en la región, estoy hablando de Chihuahua y también de Juárez, se han visto muy fortalecidos, ¿sí? Estas firmas son impulsadores muy fuertes de las nuevas generaciones que egresan de las diferentes universidades que tenemos. Somos, digamos, un área donde ayudamos a los jóvenes a desarrollarse, ¿sí? Desarrollarse en diversos temas, en temas fiscales, en temas de consultoría, en temas de auditoría. De hecho, yo te puedo decir y te puedo considerar que somos, digamos, una plataforma a veces para que los chicos se preparen y después vayan a la iniciativa privada o vayan al sector público. Hemos sido unos, digamos, generadores de experiencia, de aprendizaje. Yo creo que esto es lo que abonamos las firmas en la región. Básicamente, creo que eso es el punto fuerte de estas firmas. Obviamente, las firmas grandes son también unos grandes impulsores por todas las herramientas electrónicas que llegan a manejar y, obviamente, todo, como decimos en el ARBOT, pues todo el bagaje que traen a sus espaldas a nivel mundial, ¿no? Pero considero que sí han evolucionado, hemos crecido. De hecho, los servicios se han diversificado bastante. En las firmas a cuando llegué, donde nada más era fiscal y, pues, irte contable y auditoría, actualmente tenemos servicios de consultoría, servicios de contraloría, ¿sí? Entonces, ha ido creciendo, pero también esto con el apoyo de los jóvenes de las nuevas generaciones, ¿sí? Eso es lo que considero. De acuerdo, Jorge. Y tú, César, en la misma tesitura, pues también el sector agro ha tenido que evolucionar y Chihuahua marca pauta al respecto, ¿no? Sí, definitivamente, Alejandro. Y aquí yo quiero dar un panorama muy en particular dividido en dos grandes etapas. Antes de la pandemia y a partir de marzo del 2020, donde se han suscitado diversos temas en los cuales hemos, hablando en particular de, a partir de marzo del 2020, el sector agroindustrial ha desarrollado o ha establecido tres tipos de pasos o tres tipos de empresas que han tenido una, aquellas que sobreviven, aquellas que se están manteniendo y aquellas que están creciendo. Dentro de este sector agroindustrial durante esta pandemia, para poder sobrevivir, los que han estado sobreviviendo son aquellos que les ha faltado liquidez por retrasos en pagos de clientes que ha sido desafortunadamente a partir del sexto o séptimo mes de la pandemia, se ha hecho más creciente la falta de pagos de los clientes de este sector por tratarse obviamente de dos temas. Una por la contingencia que quieren guardar más el dinero o están enfocando a otro tipo de inversiones y no están liberando ciertos pagos, ¿no? Otra de las empresas que apenas están sobreviviendo en el sector agroindustrial es que tienen un alto nivel de deuda, tenían un alto nivel de deuda al inicio de la pandemia y también una imposibilidad de planeación financiera por la volatilidad de los productos a los cuales va dirigido ese sector. Los famosos comodities. Aquí es muy importante mencionar y yo lo relaciono mucho con instituciones que ayudan a hacer ese tipo de planteamiento como el IMEF que te permite precisamente evitar o te hubiera permitido evitar este tipo de circunstancias y pues buscar pasar de esa parte de sobrevivir a la parte de mantener y buscar un crecimiento dentro de las empresas tanto en Chihuahua como a nivel nacional que este que han estado manteniéndose en esta pandemia pues es que tienen baja liquidez pero con líneas de crédito de soporte y obviamente con una estructura ahí de bancos que obviamente los usa pero no necesariamente tiene tiene tanta oportunidad de 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 un crecimiento sino más bien para mantener a flote sus operaciones dos podemos mencionar una venta de productos básicos regulados en precio que obviamente eso permite mantener un cierto nivel de de operatividad y así mismo pocas oportunidades de inversión por excesivas regulaciones en el sector eso nos ha generado que esas regulaciones pues obviamente tengan necesidad de aplicar algunos otros términos o conceptos o procedimientos para poder mantenerse dentro del mercado y por último aquellas empresas que han crecido a pesar de la pandemia pues han tenido por qué ha sido esta situación porque han tenido una planeación sólida enfocada en crecimiento orgánico proyectos de adquisición que han solidificado su su crecimiento y su poder adquisitivo un soporte corporativo internacional muchas veces tal vez un mínimo apalancamiento antes de la pandemia y que lo ha permitido obviamente subsanar durante todo este periodo y obviamente ha gremiado asociaciones organizaciones del sector y otras que le ayudan este para poder solventar las actividades financieras administrativas y del mismo sector esto es lo que puedo comentar de inicio excelente César muy bien déjenme voy a corte comercial en radio un segundito y vamos a continuar aquí en redes sociales bien continuamos aquí en las redes y este y bueno yo creo que comentan varias cosas que ahorita vamos a ir desarrollando en el siguiente segmento bien interesantes ahorita lo que decía César pues el tema de cómo entender estos tres niveles de empresas que a la postre se enfrentan a escenarios diferentes aún cuando las regulaciones normalmente nos aplican igual o el sector financiero con sus virtudes y deficiencias pues es el que podemos acceder quizás las más grandes tienen otro tipo de accesos pero en principio creo que sí es así muy plano ese sistema financiero que tenemos accesible en México y había un tema por ahí que en uno de los CDNs anteriores estuvo el presidente de la bolsa mexicana de valores si no me equivoco Oriol Bosch se llama y comentaba que una de las razones por las que creían ellos que había pocas empresas cotizando el bolsa que quizás era uno de los estadios más óptimos para financiarse pues era por las regulaciones porque hay una serie de estructuras regulatorias ya sea de gobierno si hablamos de leyes muy complejas y costosas para el cumplimiento y ya sea internas de las empresas en omisiones o sea no tener un gobierno corporativo una planeación sólida como la que platicaba César etcétera y entonces son como retos de esos subsectores pero bueno pues ahorita que de nuevo que volvamos al aire me gustaría que fuéramos desarrollando un poco sobre este sector primario de nuestro estado el año pasado se hizo notorio a nivel nacional por el tema del agua la parte sureste si no me equivoco del estado pero el estado integralmente produce agroindustrial o agrícola en el sector agrícola en el sector ganadero de manera fuerte el forestal también y en su caso pues este pocas veces escuchamos de ello entonces sería interesante conocer la visión que ustedes puedan darnos de este subsector económico tanto su estadio su situación actual como sus retos y sus pues obstrucciones como este sistema regulatorio o financiero que es demasiado plano en ocasiones y quizá también la visión tuya Jorge como contador en cuanto a como ves cuando te ha tocado ese tipo de clientes que son de sector primario como ven si esa sería la idea de acuerdo este ahorita bueno pues estamos en la secuencia aquí con con redes sociales y ahondando un poco y Jorge te preguntaría este ustedes en tu experiencia en las firmas grandes llegan a atender sector primario o es muy poco factible fíjate que muy poco factible si casi no se tendía se tendía a empresas si pero más que ya estaban en el proceso industrializado si o en el proceso de industrialización de los productos pero el sector primario fíjate que casi no si de acuerdo y este y ya en la empresa y en las firmas más chicas y en esta diversificación tú crees que si buscan bueno para pensar yo pensaría un tema cuando me dices habían grandes firmas y de repente empezaron a crearse muchas locales y también lo he visto acá en Juárez y entendería tiende a pasar en otras ciudades en el país eso provocaría una disminución de la práctica monopólica de tres o cuatro grandes firmas o sea ya son muchas más atendiendo y por lo mismo estas buscarían diversificarse para no convertir a los mismos pocos clientes grandes claro si eras que ahí hay oportunidad en el sector primario para estas sí de hecho varias de las firmas digamos medianas este gran parte de su cartera es atender al sector primario órale excelente ahí estamos regresando al aire en radio y de ahí partiría con esto que acaba de decir Jorge pues bueno que conforme se abren las oportunidades para generar tu propia firma por ejemplo de servicios en este caso de contadores o de auditores pues da da pauta para encontrar clientes en estos sectores primarios y aquí yo les preguntaría bueno de nueva cuenta pensando en el estado de Chihuahua uno pensaría en Maquila si fuera de fuera del país incluso pero en realidad es un estado demasiado grande con una diversidad económica muy amplia y pocas veces pensamos en el sector primario y el año pasado con el tema del agua y la disputa que se dio en el sureste pues tuvimos ahí más o menos información de nuestro sector agrícola que además es fuerte pero bueno ¿qué podríamos decir y cómo presentar ese sector primario en este programa César? Sí mira ahorita que en el corte se mencionaba acerca de la problemática que ha sufrido tanto el país como como el norte en Chihuahua los factores climáticos yo quiero hablar varios temas generales los factores climáticos obviamente cuando empresas están tecnificadas con sistemas de riego y demás obviamente tienen más oportunidades de sobrevivir y obviamente tienen la oportunidad de desarrollar un enfoque de un valor económico agregado que le permite obviamente contribuir en el sector económico de una manera más sencilla hasta cierto punto ¿no? y lo que mencionabas acerca de lo que participan con los diversos despachos este que le preguntabas precisamente a Jorge creo que si hace falta que los financieros los contadores participen junto con estos tipos de sectores para que haya una mayor dinámica y que esto pueda engrandecer ambos sectores para poder lograr un mayor crecimiento económico en todos los sentidos ¿no? esto en términos generales es lo que quiero comentar no sé si tengan alguna pregunta en particular al respecto Alejandro para no salirme del tema yo lo encuentro como de gran oportunidad precisamente como dices o sea entre más nos involucremos y digo porque he tenido contacto indirecto vamos a pensar también con esta diversidad cultural que tenemos en el estado tanto los grupos indígenas como los grupos extranjeros que se han radicado en nuestra ciudad los menonitas entre otros que también tienen participación del sector primario y que además exportan mucho ¿no? yo digo hace algunos años me enteré que en Casas Grandes éramos los principales exportadores de pavos a Estados Unidos ¿no? y ahora para precisamente el día de acción de gracias pues ahí es uno de los elementos de venta importantísimo en el flujo de ingresos para esa región y así te vas enterando de repente de ciertos productos o de oportunidades el sector no galero por supuesto también que pues potencian ¿no? el flujo de ingresos a nuestro estado y por ende las posibilidades de desarrollo y entonces creo que tienes mucha razón en ese sentido el sector servicios deberíamos de voltear más a potenciar nuestro sector primario y agroindustrializarlo ¿no? como ustedes lo han logrado en tu empresa exactamente y como último comentario ahí yo quiero hacer mención de que nosotros como miembros de instituciones como el IMEF a través de esa participación de diversos profesionales en organizaciones instituciones locales transnacionales etcétera se generan esos nuevos enfoques Alejandro de cultura financiera para poder aportar a los nuevos horizontes de las mismas temas que ayudan o ayudarán precisamente a ser más sólidos como el concepto de EVA valor económico agregado geo analizar los ciclos de conversión de efectivo que son necesarios en cualquier sector y ahondando en la parte agroindustrial es fundamental para poder sobrevivir una rentabilidad operativa análisis de riesgos cuáles son los mercados los que está sujeto y con ello cómo podemos crecer qué indicadores económicos cómo podemos evaluar estas empresas para poder obtener créditos más interesantes bancarios y por último incluso pensar no sólo en un crecimiento orgánico sino también una potencial fusión o adquisición entre este tipo de sector agroindustrial que permita ser más desarrollados y obviamente ser más competitivos dentro del país dentro del estado y dentro del país y creo que instituciones como el IMEF pueden ayudar mucho a desarrollar este tipo de circunstancias Alejandro Sí, completamente de acuerdo y por ahí bueno señalabas estos indicadores tanto internos de la empresa como sindicadores económicos y también de repente algunos que se nos van ciertas nociones de repente uno puede identificar la ciclicidad de ciertos bienes que se mueven en las ciudades sobre todo por las condiciones climáticas platicaba con algunos empresarios sobre la ciclicidad de ciertos productos restauranteros obviamente eso es sumamente claro y fundamental en el sector primario o sea cuando llueve hay oportunidad de tener mejores cosechas que cuando no verdad ahora también viene un tema paralelo que estuvimos tratando hace algunos meses sobre todo cuando nos pasó aquí aquella helada extrema en febrero de este año y lo veíamos el tema del cambio climático también la previsión largo plazista para considerar si hay viabilidad para estos productos de cosecharse aquí en X años en función de las inversiones que se quieren desarrollar ¿ustedes analizan ese tipo de planteamientos a largo plazo o la banca les impone esos criterios? Aquí no sé si tú Jorge o quieras que yo lo comente si quieres adelante César si mira la banca es este tipo de inversiones créditos y demás normalmente si se ha ido a plazos un poco más cortos pero se está buscando que generen plazos más largos a través de ciertas reestructuras o ciertas gestiones para que pueda obviamente lograr que los flujos de efectivo no se comprometan de tal manera que obviamente nada más esté pagando los créditos y demás con la banca sino tratar también de enfocarlo a la compra ordinaria insumos y demás yo quiero decir que en los últimos 18 meses Alejandro y Jorge la banca dejó de aplicar más o menos un 70% de los créditos que estaba acostumbrado a aplicar porque tenía el dinero pero no había proyectos que quisieran tomar ciertos riesgos a pesar de la contingencia y ellos estaban dispuestos a darles el recurso para poder seguir operando y mantener pues un ritmo de crecimiento que no hubiera tanto el famoso toque de fondo de las economías de este sector y creo que lo que nos faltó como economía estatal y como economía nacional es promover precisamente ese tipo de créditos para que no hubiera en el 2020 tanta complicación de pérdida de empleos pérdida de flujo pérdida de consumo y demás y que en 2021 fuera más rápida la recuperación y si tantas complicaciones como lo ha habido en algunos meses pero al final de cuentas desde el sector bancario creo que ha contribuido este si ha sido difícil pero creo que lo que ha faltado es un tanto de información ¿un qué? perdón un tanto de información de cómo acceder a este tipo de plataformas créditos y beneficios así es excelente ese también es un tema paralelo importante el de la comunicación más clara ¿no? Jorge querías decir algo perdón ah sí digo abonando un poco a lo que comenta César digo lo que comentabas ahorita de que nosotros y César lo comentó de fortalecer este tipo de industria ¿no? a este tipo de empresas y voy a hacer varios comentarios rápidos mira por ejemplo cuando se habla de gobierno corporativo inmediatamente piensan que va a ser un gran cambio en su empresa en su entorno y a veces el sistema de gobierno corporativo no necesariamente tienes que hacer grandes cambios simplemente tienes que hacer ciertas acciones muy bien dedicadas ¿sí? por ejemplo hay temas que a veces comentamos con los empresarios y no traen en su radar o no traen oye la continuidad del negocio qué vas a hacer qué sigue hablando en continuar el negocio de tu propio producto y la continuidad del negocio hablando en el tema familiar ¿no? en caso de que pase algún evento ¿qué sigue? ¿no? pero estamos hablando de dos temas una cosa lo que es el producto lo que tú produces comercializas y la otra es el tema de la continuidad del negocio desde el punto de vista familiar ¿no? y eso que lleva que a veces no hay un orden digamos desde ese punto de vista entonces cuando tienen acceder a créditos y ahora con el tema de la pandemia pues obviamente los bancos de alguna forma se volvieron más estrictos en sus requisitos para el crédito ¿no? y eso pues algunos empresarios o gran parte empresarios pues le cerró ese camino que era ahorita lo que comentaba César pero también aunado a lo que comentaba César pues faltó robustecer esa parte ¿no? de los proyectos de que tuvieran gente a su lado que les ayudara gente financiera y en lo que comentaba César digo una gran parte y hablando con gente de bancos el tema de la cartera lo supimos y lo sabemos hubo una gran reestructura una reestructura en cualquier tipo de crédito digo lo más fuerte se habla de las reestructuras en los créditos de auto y obviamente la vivienda pero también los hay en aquellas por ejemplo tengo la experiencia de trabajar con unas sociedades financieras de estar apoyándolos y muchos de sus créditos están colocados en el sector agrícola y van en la segunda o tercera reestructura ¿no? entonces pero esto no necesariamente viene a raíz de lo que acabo de comentar también tenemos el problema ahorita de los insumos de la cadena de suministros ¿no? también tienen problemas se vino el problema también digo del agua que estamos hablando tienen el problema también de que no traían y nadie tenía prevenido un tema de pandemia ¿no? entonces obviamente los agarró el tema de la pandemia los lujos se vieron cortados lo que ahorita mencionaba César y todo eso pues fue sumando hasta que no llegaron más que a reestructurar a reestructurar y a reestructurar que es lo que están buscando ¿no? y lo que decía César no están buscando seguir sino sobrevivir que es lo que es lo importante que mencionó César entonces yo es lo que vi un segundito tengo que hacer corte comercial de radio pero aquí seguimos en redes sociales sí, sí, sí los retos son recurrentes ¿no? cada vez y aparece que se van acelerando ¿no? de repente tienes reformas fiscales y luego de repente tienes temas no sé regulatorios en materia laboral y luego de repente tienes temas hasta agrícolas o las cuestiones que han pasado en la historia digo pensando en el sector primario de la fiebre aviar o de las vacas locas o cosas así que han ocurrido en el tiempo ¿no? y en repente se te aceleran y vienen estos retos financieros y estos retos de salud como lo de la pandemia y así o sea uno tras otro que si no tienes una planeación sólida como decía César al principio difícilmente puedes acceder a enfrentar algunos retos cuando te aplastan ¿no? la situación o la cantidad de trabajo que te provoca o los costos que te pueden inferir ¿no? sí y añádele que no hubo una política pública para por claro por supuesto ¿no? en el entendido de que en el país estamos en esa en esa situación déjame ver nada más aquí el corte perdón Alejandro ajá yo para quien tengo unos cinco minutos tengo que salir pero no sé si nos esperemos al despedirme como gustes como gustes ya ahorita estoy en corte regresamos como en cuarenta segundos o minutos si quieres despedir ahorita o ahorita durante el aire como tú consideres no pues si quieres de una vez ahora sí que te agradezco la invitación aquí a Jorge y pues estoy a la orden Alejandro para que se fresca igualmente le decía a Jorge que yo creo que visito Chihuahua el primero de diciembre o los siguientes días y los contacto para ver si nos reunimos para el tema del indicador y pues algunos otros proyectos que podamos desarrollar el próximo año entre los dos grupos ¿no? perfecto claro que sí pues muchas gracias pues sí este estimado Jorge son una cantidad de retos enormes y como bien dices o sea hablar de gobierno corporativo pues sí podemos hablarlo como en la bolsa de valores y es complejo y es caro y lo que gustes pero empezar a implementar pasos de políticas sólidas internas no debe ser costoso sino simplemente meterle seriedad al asunto así es es un tema de orden yo siempre he dicho es un tema de disciplina y de orden y el gobierno corporativo lo puede hacer tan robusto tan esbelto como lo necesite la empresa no como lo quiere uno hacer sino a lo que necesite la empresa ¿no? digo yo conozco grupos empresariales aquí en Chihuahua donde hemos establecido este tema de gobierno corporativo muy adecuado ¿sí? al tipo de empresa y han funcionado hemos hablado de la continuidad ya vamos a una tercera generación entonces eso es lo importante saber qué es con qué podemos trabajar en el sistema de gobierno corporativo y algo que al empresario es la continuidad ¿no? ese es el tema ya ves que se tiene el dicho de que se inicia una empresa el hijo y cuando viene el nieto se acaba la empresa no necesariamente tiene que ser eso yo pienso que los tiempos o las formas han cambiado los asesores han cambiado yo creo que esto lo podemos revertir con ayuda claro y digo desde la instrumentación de herramientas jurídicas como el fideicomiso hasta fijación de alineamientos que le puedan dar seguimiento o sea en mucho de lo que yo digo a los clientes es hay que institucionalizar a la empresa ¿no? hay que provocar que más allá de la cuestión familiar quienes ocupen los cargos estén institucionalizados para que fácilmente sean sustituidos cuando ocurre una necesidad de sustitución de una persona a cargo de alguna actividad ¿no? claro y haya seguimiento como dices continuidad ahí ya estamos al aire por cierto ahorita entramos hace como unos 30 segundos este y Jorge bueno este tema es uno de los temas relevantes en IMEF desde el punto de vista de sus comités técnicos al tú participar en IMEF ¿tú cómo te has sentido? ¿cómo has visto IMEF? ¿cuáles son las condiciones de nuestro organismo en particular en la ciudad de Chihuahua? bueno mira en Chihuahua haciendo un poquito de historia es que César comentaba que él tenía más de 10 años estando en el IMEF yo tengo como 6, 7 años déjate comento que actualmente algo que me gusta estamos muy diversificados por decirte ¿no? no todos son financieros también por ahí tenemos otras carreras aunque la mayoría pues sí somos financieros ¿no? pero mira hay unos que están en el sector manufactura como secretario digo secretarios perdón como secretarios de finanzas y administración en compañías públicas otros están en la misma posición en compañías grandes de la localidad pero no son compañías públicas habemos consultores hay gente que participa en el sector público entonces está muy diversificado entonces parte de las reuniones cuando empezamos a compartir experiencias yo creo que eso es lo que te nutre ¿no? las vivencias las experiencias y obviamente toda la parte de conocimiento de las otras áreas ¿no? por ejemplo se me olvidó tenemos gente también en el área financiera totalmente operando ¿sí? en el sector financiero entonces cuando empezamos a compartir las experiencias es donde uno obtiene mucho más conocimiento yo mi experiencia con IMEF ha sido antes de IMEF yo te puedo decir pues sí conocía que normas contables otros temas temas de auditoría pero cuando me empecé a meter o empecé a compartir en el IMEF empecé a entrar a temas más financieros hablando de lo que decía ahorita César fusiones adquisiciones hablamos ya de por ejemplo mucho de indicadores ¿sí? actualmente tanto en la iniciativa privada como en el sector público todo tiene que ser medido ¿no? entonces también aprendimos de temas de indicadores cómo crear proyectos de inversión cómo darle seguimiento al retorno a la inversión o sea se abre una gama de temas financieros que yo creo que a ti te ha pasado que a ti es un conocimiento quedó en una mesa a lo mejor de negocios o en una junta de negocios donde te sientes esa parte esa experiencia te da para platicar de varios temas y eso creo que es lo que nos va distinguiendo en el IMEF ¿sí? eso ha sido digamos mi experiencia como tal ¿no? en cuanto al aprendizaje claro sí ahí te ahí te doy este como un elemento de soporte a tu argumento todas las pláticas que he tenido con los compañeros presidentes de grupo van en ese sentido ¿no? el IMEF tenemos 1500 1600 socios en el país no son contadores financieros economistas o sabemos de otras áreas del conocimiento y de otras áreas de actividades económicas como por ejemplo César el sector agroindustrial este que hace un enriquecimiento del conocimiento de discutir una plática sencilla o formal este en donde pueda señalar oye esta idea y de repente alguien con un punto de vista diferente te pueda arrojar esas otras alternativas para resolver situaciones o para entender y aprender cómo enfrentar otros casos ¿no? y lo veo también incluso y lo promuevo mucho con los jóvenes del IMEF universitario les insisto no solo busquen en su carrera de cuenta o de finanzas compañeros que quieran sumarse al IMEF universitario sino también váyanse a las otras carreras aquí en Juárez tuve una chica que fue presidenta de uno de los grupos era de licenciatura de matemáticas otro joven era ingeniería eléctrica y así le digo vale la pena porque amplías la mente a otras ideas claro y cuando te vas a consejos administración con gobierno corporativo precisamente es eso cómo asimilar la confluencia de ideas para tomar decisiones institucionalizadas y no todo homogéneo con la idea del padre o de la mamá que dirige en la empresa y se acabó no o sea es abrir la mente totalmente sí otra cosa que perdón adelante otra cosa que ayuda mucho pues son las pláticas que hacemos de manera mensual o bimensual donde invitamos a ponentes importantes o ponentes de cierto sector por ejemplo este año nos ha venido hablar gente por ejemplo de sector financiero totalmente de banco en temas que pasa después de la pandemia que fue un tema que a mí me gustó mucho tema económico totalmente pero también fíjate que metimos por ahí una plática de ideas básicas para implementar un programa de diversidad e inclusión que fue con gente de RH de recursos humanos de Banco Mundial entonces esa parte internacional te abre también la mente ¿no? cómo lo están viendo ellos que son la mano para América Latina ¿no? entonces nos comentaba ciertos temas que a lo mejor nosotros ya los creemos pero la pregunta es ¿y lo estás implementando en las empresas? eso es los temas que a mí me han gustado también vino por ahí otra persona en hablarnos de precios de transferencia pero ya con un toque más entre la relación México-Canadá y Estados Unidos con el tema del tratado ¿no? más regional más regional y temas muy específicos que te van ayudando a adquirir ese conocimiento ¿no? sí, sí, sí por supuesto bueno y luego si vemos también en algunos temas que me han tocado en los comités técnicos nacionales de IMEF este futuro en el que plantean las empresas financieras las instituciones financieras para financiar un proyecto van a requerer ver aparte de la proyección financiera y de que es capaz de pagar y demás los conceptos de ESG ¿no? en inglés Environmental Social Governance gobierno corporativo un tema medioambiental o sea tu conducta verde o de conducta no contaminante y la social que ahorita que hablaste de diversidad tiene un chorro que ver ese tema ¿no? sí mira a nivel mundial viene un cambio hablamos de las normas contables ¿no? y hablamos de las famosas normas de información financiera a nivel internacional o más conocidas como todo el mundo lo nombra las IFRS bueno hay un cambio viene un cambio muy importante en ese tema se está estudiando desde desde el comité ¿sí? del IAS que es el Instituto Internacional que promulga las normas contables e incluir dentro del informe financiero los temas del ESG lo que acabas de comentar Alejandro ya sé que me estás hablando de temas muy técnicos ya sé que me estás hablando de contingencias de compromisos de tus productos de cuáles son tus regiones todo eso muy técnico muy financiero muy contable pero oye dime cómo estás cumpliendo con otros temas por ejemplo temas ambientales ¿sí? temas de inclusión ¿sí? y no y no nada más se habla del tema de ambiente también de cuestiones laborales ¿sí? entonces esto viene a cambiar bastante está en estudio por ejemplo hay una herramienta ya muy operativa que son los famosos GRI que son los Global Reporting y Initiative ¿no? que estos son una base que van a tomar jazz para la prolongación de esto que básicamente no alguien me decía oye Jorge perdón Jorge tengo que mandar a corte para que podamos entalar bien el cierre pero sí ahí seguimos con ese punto en concreto vamos a corte rápidamente una disculpa ahora sí me decías alguien te decía sobre los GRI ah que sobre estos temas de los ESG oye y ¿cómo los vamos a contabilizar? digo no los KPIs claro claro digo es que no vas a contabilizar por ejemplo si tú tienes ahorita un tienes que hacer un cambio por una cuestión de tecnología de no dañar el medio ambiente o bajar tu ruido en la maquinaria eso ya lo traes en tu proyecto de inversión o sea eso ya lo vas a traer ahí contable ¿no? más bien es ok voy a hacer este cambio y ¿cómo vas a medir el efecto para cumplir con estos temas del ESG ¿no? lo contable lo vas a tener si lo gastas más bien el tema es ¿qué vas a medir? ¿cómo vas a dar respuesta? esos indicadores son digamos que van a ser el reto y luego más cuando se habla que tienen que cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible ¿no? claro y es que todos estos confluyen para allá o sea por ejemplo ahorita en materia social y cuando hablas de diversidad también pensar por ejemplo la norma 35 de la Secretaría del Trabajo ya es obligatoria y pocas lo aplican pero además te da pauta para medir porque tú estás haciendo una serie de encuestas en donde los trabajadores están a decir si están bien o están mal en su contexto de vida y hacia la relación laboral y obviamente para pensar en desarrollo sostenido de nuestro país o nuestro planeta tendríamos que pensar que la gente esté bien en su estabilidad emocional y su capacidad productiva ahí tienes una métrica o sea ya si no quieres cumplir norma 35 por cumplir la ley o por ser este pues no sé parte de una mejoría en la individualidad de tus empleados mínimo para tener la medición para tus precisamente cómo se llaman este se volvió Environmental Social ESG ¿no? tus criterios ESG para pedir precisamente acceder a financiamientos y a estabilizar a cumplir ese futuro cambio en los IFRS ¿no? por supuesto claro sí una serie de temas que confluyen bien complejos ahí me están a punto de decir ahí estamos entrando al aire del último segmento Jorge ok este bueno continuamos con lo que estábamos sí, sí, sí de acuerdo y quizá en la mano de esto que veníamos comentando de los ESG y estas los retos de IMEF en el grupo Chihuahua que me imagino van acompañados de estos elementos cómo llevarlos a conocer al sector empresarial y a su implementación por supuesto ahí estás ahí estás ¿verdad Jorge? sí, sí te dejé de escuchar entonces te diría vamos pensando en el escenario de cómo ir hacia esos retos ¿no? en estos cambios no no te escuché ¿cuál? ah caray perdón se me hace que estoy perdiendo un poco de señal pero a ver ahí estás ¿ahí me escuchas? sí, bastante bien ya ok bien la idea básicamente es comentar este los retos de IMEF hacia el siguiente semestre hacia el siguiente año perdón y obviamente quizá mucho derivado de estos elementos que acabamos de comentar de los ESG de las métricas de los indicadores etcétera ¿no? sí bueno yo yo pienso que es como todo también nosotros en IMEF yo comentaba con algunos compañeros también tenemos que reinventarnos IMEF nos da bastante conocimiento con las pláticas con las reuniones sí que tenemos un grupo con los ponentes que nos dan las pláticas pero yo les decía tenemos que aparte del indicador regional creo que tenemos que hacer ya en este año que viene grupos técnicos pero también regionales ¿eh? Alejandro en este tema para mí es bien importante y y saber redireccionarlos ¿cuáles son esos comités técnicos que realmente necesitamos? no abrir todos los comités técnicos ¿cuáles son los que sí estamos en la región? pero trabajar en conjunto yo creo que el tema de trabajar grupo 4 el grupo Chihuahua ya es una fórmula que creo ya no está funcionando ha funcionado pero creo que la podemos fortalecer bastante si trabajamos con comités técnicos regionalizados y ahora sí compartir con la Secretaría de Desarrollo e Innovación del Estado o con alguna otra secretaría lo que nosotros estamos haciendo o poder participar en comités por ejemplo ¿por qué no participar hablando ya del sector público? ¿por qué INEF que tiene gente muy especializada gente muy preparada ¿por qué no estar en un comité de adquisiciones del gobierno estatal? Mira te voy a decir una cuestión que yo he pensado en términos del gobierno estatal obviamente es una cuestión de también dedicarle el tiempo ¿verdad? porque incluso nuestra actividad en INEF es honoraria sin cobro pero cuando se ha hablado tanto de este asunto de que el gobierno estatal está quebrado yo digo a ver si está en quebrado o es una cuestión interpretativa de las finanzas y entonces obviamente habría que ponerse a auditar al gobierno para poder comprobar un otro argumento y MEF pudiera hacer eso ciertamente no lo hacemos quizá porque somos pocos los socios tanto en Chihuahua como en Juárez pero eventualmente estas alianzas de comités como dices regionales podamos eventualmente tener el número suficiente de gente que pueda decir oye yo sí puedo hacer un análisis de A de B y C y entonces sí eventualmente en el tiempo puede decirle al gobierno oye yo revisé tus puntos y X o como lo dices lo de estas las licitaciones las participaciones en ese tipo de comités o en otros aspectos que puedan ayudar a construir un estado más funcional para para nosotros los ciudadanos sí considero que tenemos gente tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua de perfiles muy buenos de diferentes perfiles donde nosotros podemos ayudar a esta nueva administración digamos se habla mucho lo que tú comentas ¿no? que el estado no tiene recursos que está planeando esto que piensa hacer esto pero bueno y cuál es su mano ¿no? que le está ayudando y es donde yo considero que el IMED puede aportar bastante digo imagínate si nos hablan de un tema de procedimientos métodos la mayor parte de nosotros son temas que manejamos ¿no? bastante bien oye cuando hablas de regulaciones también hay gente que habla bastante bien de regulaciones oye de métricas tenemos gente que establece muy bien métricas indicadores seguimiento de evaluación entonces yo creo que ahí es donde IMED puede aportar a lo mejor ¿sabes qué? metodologías y que sí se cumplan y estarlas monitoreando yo creo que ahí es donde podemos hacer una aportación bastante importante al gobierno estatal por supuesto y luego tenemos un buen ejemplo de eficacia a nivel nacional nuestros convenios con organismos aliados como Coparmex como ANADE el grupo de los cinco incluso a estos que aquí en Juárez o en Chihuahua o en el estado en general tienen presencia ¿no? claro y recordemos hay una buena práctica nuestro grupo de Mérida acuérdate que participa activamente en estos temas para mí ellos son un modelo a seguir y es lo que yo considero que debemos de implementar de acuerdo completamente de acuerdo y luego bueno con la argumentación del famoso indicador IMED que ahorita hablamos un poco de él pero digo yo te lo propuse a ti luego ya lo llevamos a México este usamos el mapa del Consejo de Desarrollo Económico del estado de Chihuahua que divide a los consejos regionales ¿no? y entonces también ahí tenemos otra pauta para por ejemplo también destacar gente en Cuauhtémoc gente en Ojinaga gente en Delicias gente en Casas Grandes que pueda sumar a estos esfuerzos eventualmente claro y imagínate poder sacar un indicador regional donde todavía lo podamos subdividir un poquito más de la región norte centro y sur yo creo que eso va a ayudar bastante en la toma de decisiones ¿no? para lo que es el indicador ¿no? el indicador que ayuda mucho para la toma de decisiones o posibles cambios que tengas que hacer en el corto plazo por supuesto por supuesto si ese es un tema muy importante ¿no? y que también te invitaría a comentar un poco qué experiencia has tenido en la promoción y pues exposición de este indicador que estamos ahorita desde hace un par de meses ya en etapa piloto ¿no? sí bueno en el tema del indicador a nivel región te comentaba antes de salir al aire al inicio he comentado con gente del gobierno de primer nivel y les ha encantado la idea dicen queremos y conocemos el indicador a nivel nacional queremos regionalizarlo porque nos da pauta a nosotros para dar seguimiento a los diferentes sectores que en este caso es el manufacturero y no manufacturero y de hecho me decían ¿qué necesitas para darlo a conocer? entonces por ahí ahora sí te abro la invitación este directamente el día que vengas a Juárez a lo mejor que me avises bien para hacer este una o dos citas con gente de gobierno de primer nivel o con una universidad o con el concepto coordinador empresarial para comentarles que ¿dónde estamos y qué es lo que sigue? ¿sí? con este indicador y cómo vamos a empezar a trabajar recordemos que tenemos que trabajar 12 meses para poder continuar ¿no? o sea sí ahora sí como dicen nos van a tener a prueba ¿no? y vamos a estar obviamente muy medidos sí, sí pues tenemos que lograr el número suficiente de empresas que constantemente contesten con el propósito de hacer la validación estadística esa es nuestra meta yo lo he platicado así con nuestros compañeros de medios y este y pues hacerles ver incluso ellos mismos porque son empresas los medios de comunicación tendrían que registrarse ¿no? claro y es que la medida es alta porque vemos los que son más hay que tener al menos una base de 150 empresas ¿tú ves para el grupo Chihuahua el próximo año? ¿perdón? ¿otros retos que tú destaques para el grupo Chihuahua el próximo año? mira yo pienso que uno de los retos y yo creo que como nos sucedió a bastante gente hubo gente que en Chihuahua tuvo que dejar el grupo IMEV por tema económico esperemos que se recuperen sus negocios se hayan recuperado y se vuelvan a subir al grupo en el siguiente año volvamos a ser un grupo de más de 30 gentes volvamos a ser un grupo con bastante influencia en la ciudad en el tema de negocios y para mí el primer reto es que nos vean como un grupo si en el tema financiero que ejercemos cierta influencia en el tema de metodologías tanto en el sector público como en el sector privado yo creo que esa sería la meta y un un maestro o más bien este el rector de la universidad me comentó un día que platicamos así en corto me dice yo creo que ustedes deben de ser un factor de cambio si MEF logra estar en la región han logrado bastante y van a lograr un buen impacto en la sociedad el tema del factor en cambio es el eslogan del MEF universitario de nuestro grupo de jóvenes sí pero bueno digo me dio la idea yo no lo creía tan claro te soy honesto a veces estás en la operación en el día a día pero me lo dejó muy claro y esto es lo que sería el reto para el siguiente año uno de los puntos fuertes lograr que se escuche el MEF en estos sentidos sí sí completamente de acuerdo y sobre todo en la perspectiva técnica porque esa es una de las características de nuestro organismo más allá de defender la posición de un sector económico o de pensar no sé en el tema político vamos tras de los aspectos técnicos no solo los financieros porque nos hemos involucrado en temas en los diferentes comités de energía de fiscal de lo que gustes pero ciertamente esos aspectos que puedan fijar como dijiste claramente el método en la metodología ya sea para el sector público para el sector privado para mejorar las condiciones de ejecución de las actividades económicas claro yo digo que ese debe ser nuestro parte aguas y yo creo que eso es lo que han esperado nosotros yo sé que hay ahora sí hay un un antes de la pandemia un después de la pandemia y la oportunidad ya no ahí está perdón se me cortó un poquito tu voz de repente nos traiciona el internet un poco ¿no? Jorge bueno pues estamos llegando hacia el final del espacio te invitaría a que nos expusieras puntos conclusivos sobre lo que platicamos en el día y algún aspecto extra que quise si tienen algún evento en puerta pues que nos dijeras nos invitaras a este ¿no? bueno mira como del tema que hablamos inicialmente de los accesos a los créditos creo que algo que pasó fue que considero que la banca fue más estricta para otorgar los créditos también es cierto que nadie esperaba una pandemia pero ahí está el punto de partida ¿no? creo que fue un buen digamos un buen tema para aprender que tenemos que estar preparados ante cualquier situación ¿sí? en un mundo tan cambiante de los negocios pero ahora también ya ya vimos que hay ciertas cuestiones que nos pueden hacer cambiar totalmente tanto en la parte del sector manufactura agrícola hasta en la casa ¿no? aquellos que estuvimos en casa trabajando y bueno y otras familias los hijos en la escuela y todo el mundo ahí ¿no? entonces nadie estábamos preparados hay que prepararnos hay que ser previsibles y yo creo que en este tema la banca pues sí fue más estricta y por eso se cerraron ¿sí? por eso están hasta la reposesión ¿no? en ese tema en el otro pues yo considero que el indicador IMEF a nivel regional nos va a dar una pauta muy buena porque hay que reconocer que hay diferentes economías en el país y la del norte o Chihuahua yo siempre he dicho es una economía muy activa muy dinámica y creo que podemos no diferenciarnos pero sí puede ser un diferenciador en lo que sucede aquí en lo que sucede en el centro del país excelente Jorge este pues agradecerte de nueva cuenta la participación agradecerle a César de igual manera reiterarle el agradecimiento por sumarse aquí a esta idea de entrevistas que estamos haciendo y bueno pues con mucho gusto te aviso mi visita a la ciudad de Chihuahua y nos vemos por allá pronto claro hasta acabar el año sí sí y agendar esas visitas que van a ser bastante importantes para trabajar en conjunto realmente que trabajemos en conjunto bueno yo nada más agradecerte bastante Alejandro este tiempo que nos diste y a la orden y vamos a seguir trabajando excelente Jorge Ortiz muchísimas gracias a nuestro auditorio agradecerle su atención Arturo Galarza ya en cabina en Radio Mexicana muchas gracias pasa un excelente fin de semana nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde formemos hora en el espacio de CONAF y buenas tardes hasta luego buenas tardes hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.loosegocios.mx www.facebook.com